Piscina, río, comida y bebidas naturales se encuentran a lo largo de la Vía Aventura. Los comerciantes y dueños de los establecimientos se preparan para recibir a los turistas por el feriado de carnaval. Unos 16 balnearios están a la orilla de los ríos. Se preparan eventos con artistas, indicó Alberto Las Vegas, propietario de un local. Entonces también a la gente le pido que venga a acudir, lo que es destrucción de la unión de los dos ríos. Tengo también piscina, tengo un parque acuático, tengo también baño turco, todo. Entonces también tengo canchas deportivas, se le invita a la ciudadanía. También aparte de eso hay buena gastronomía. ¿Qué platos ofrecen? Por ejemplo hay el maito de tilapia, hay la tilapia. La gastronomía también se impone en ese sector. Los más vendidos son los corviches y emborrajados. Además se ofrecen otros platos por la temporada. Tenemos tilapias, hay almuerzos con distintos menús. Aparte de eso hay costilla ahumada, se vende aquí de costilla de chancho. Y también un fuerte pues los emborrajados, los corviques que se hacen fresquitos ahí al rato. Hay bebidas, un delicioso jugo de maracuyá, también muy rico. Claudio Cárdenas vende jugos naturales elaborados con coco. Hace unos tres meses atiende al público en su propio local, antes lo hacía en la calle. Él espera expender unas dos mil pipas en el feriado de carnaval. El precio de cada producto es de un dólar. Tengo unas ricas pipas de raita como usted ve, sin helar y pipas manavitas. Bien dulcecita, porque si no es tan dulce le digo a mi gente, cliente y no cliente, para todos no paga. Es así, gracias al señor. Siempre como usted me ha visto en la vía, siempre he trabajado, gracias a Dios, decentemente. Invitan a los turistas a visitar este espacio de Santo Domingo por feriado, donde podrán encontrar un ambiente tranquilo y acogedor. La invitación a todos, que vengan y disfruten pues estas festividades que el mundo festeja. Aquí está desde las 7 hasta las 8, 9 de la noche, hasta las 8 más. Con esa ilusión como siempre, como todos los días, esperando que los turistas vengan y estamos esperando para recibirlos atentamente, como yo como siempre, gracias a Dios. Pero si no deseas nadar o comer, también está la opción de andar en bicicleta. Hay locales donde las puedes alquilar. Con imágenes de John Pando, Laura Coveña, Zarca y Noticias.